12 Remedios Naturales de Belleza que se encuentran en su cocina Existen docenas de recetas y remedios naturales de belleza, desde exfoliantes faciales, recetas de baño, tratamientos de cuidado de la piel, entre otros que ya se encuentran en sus gabinetes de cocina y refrigeradores. 13. Estos ingredientes simples y consejos caseros de belleza le pueden ayudar a reducir costos, reducir su exposición a productos químicos potencialmente tóxicos, y tener una piel más saludable e incluso elevar su estado de ánimo. 14. No es ningún secreto que los aceites naturales se absorben más fácilmente en la piel y el cabello, dejando menos residuo o grasiento que obstruya los poros y utilice aceite de oliva o aceite de coco como crema hidratante para un brillo saludable a su cabello, o una piel suave. 15. Busca un champú hecho en casa o un clarificador de bicarbonato de sodio elimina la suciedad y los desechos sin eliminar los aceites esenciales, y es ideal para el cabello rizado o crespo. Los faciales y exfoliantes de bicarbonato de sodio también funcionan de maravilla, y este ingrediente es súper versátil además se puede utilizar junto con la pasta de dientes como un blanqueador para una sonrisa brillante. 16. Las semillas de hinojo y cilantro son antisépticos muy eficaces para un aliento fresco, y masticar solo algunas de estas hojas proporciona resultados más duraderos y es mejor para su boca y los dientes que la goma de mascar. 17. Cuatro. Mezcle un poco de yogur con harina de maíz o semola de maíz, y frote la pasta en sus manos, pies y cuerpo para exfoliar la piel muerta y mantener la piel suave. 18. Las partículas arenosas de este tratamiento eliminan las células muertas de la piel, dejándola más tersa mientras que las proteínas, grasas, y la humedad del yogur acondicionan e hidratan la piel. 19. Refresque su cuero cabelludo con un exfoliante de azúcar morena suave. Utilice la mezcla en el todo el pelo con masajes en pequeños círculos, luego enjuague bien. 20. Este exfoliante promueve el crecimiento de su pelo y es también lo suficientemente suave como exfoliante facial. 21. La cocina está llena de ingredientes para una mascarilla casera para la piel seca, o para las mujeres que viven en climas fríos o áridos, el aguacate y plátano proporcionan nutrientes, sin el bombeo de los aceites o la obstrucción de los poros. 21. Los tipos de piel más grasa pueden utilizar una variedad de tónicos y astringentes, pero casi todo el mundo se puede beneficiar de una mascarilla casera de leche en polvo o miel. 22. La mayonesa cumple una doble función como un acondicionador profundo y fantástico para cualquier tipo de cabello, y también es lo más parecido a una exfoliación facial natural. 23. Los ácidos eliminan la piel muerta, mientras que la proteína de los huevos y grasas de la leche restauraran la salud. 24. Los huevos y la miel funcionan de maravilla como simples mascarillas caseras y acondicionadores de pelo efectivos y un enjague de miel y agua caliente puede dejar su caballera brillante, y la proteína del huevo es excelente para endurecer el cabello lacio. 25. Del mismo modo, el zumo de limón es un ingrediente importante en muchas recetas para el cabello, incluidos un aclarado del cabello para todos tipos de cabello, así como el astringente perfecto para el cutis graso. 26. El vinagre de sidra de manzana puede aclarar el pelo y limpiar la piel, con un toque, y sin eliminar los aceites naturales por completo. 27. Todos sabemos que los pepinos son famosos por su capacidad para aliviar la hinchazón bajo los ojos y las ojeras. Pero, ¿sabía usted que las papas tienen propiedades similares? 28. El almidón de papa saca las impurezas, mientras que es la frescura del pepino que hace el truco. 29. Las hierbas como el romero, son utilizadas para promover un pelo brillante y sano, así como el té que tiene propiedad similares. 30. Todos los tés naturales como la manzanilla puede aclarar el color del pelo y difundir brillo, además de hacer buenos enjuagues y tratamientos de aromaterapia para el baño, la belleza, o en el hogar. 30. La manzanilla.